Si queréis plata de Destiny 2, Auella tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Bendiciones, en este vídeo te traigo la guía para completar el encuentro final, el jefe final, Rulk, de juramento del discípulo, la nueva incursión durante el modo competición. Quedan pocas horas así que lógicamente esto servirá para hacerlo después de ello, vale pero he intentado subirlo antes para aquellos que aún están atascados ahí. Espero que os sea de ayuda, tendréis marcas de tiempo abajo en la descripción para tratar de solucionar cualquiera de las dudas que tengáis si es que ya vais avanzados en el tema, vale. Lo he dicho para que podáis completarlo, espero, suerte con ello. Al margen de eso vamos a pasar por todo lo importante, vamos a pasar por el mapa, algunos temas importantes sobre qué onda con el emblema. Hablando del exclusivo de 24 horas teniendo en cuenta que lo extendieron, por qué no se lo han dado todavía a la gente. Y pronto subiré una guía completa explicando al detalle cada uno de los encuentros con marcas de tiempo a cada uno de los encuentros en la descripción como siempre, vale. Pero en un solo vídeo, vale, para que no haya líos y explicándolo todo correctamente, vale, mostrando bien todos los mapas de los encuentros para que quede claro. En lugar de hacerlo con prisas y para que así lo entendáis todos, incluso los que nunca habéis probado sus incursiones. Así que dicho eso vamos a pasar ya por esta guía para aquellos que aún no estéis atascados ahí. Vale, suerte con ello y de hecho espero que esto os ayude. Sigo sin haber encontrado mi pinche exótico, vale, así que por ahora tienes un chocobón, toma ayuda. Para empezar, importante, si vais detrás de este emblema que es el de las 24 horas, en este caso 48 horas porque lo extendieron debido a los problemas con los servidores, que sepáis que lo podéis obtener si lo completáis antes de las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, pero os dudarán más tarde. Eso se debe a que lógicamente no preveían estos problemas en los servers y el emblema se otorga por un triunfo que cuenta las primeras 24 horas. De modo que los otorgarán más tarde contando las 48 horas. Al margen de eso, si la completáis en cualquier modo, en cualquier momento, también obtendréis luz del sol oscuro que es por completar la incursión tal cual y el cual también está bastante chulo. Ahora, para mencionar otro par de recompensas interesantes, además de las piezas de armadura básicas, los modificadores son muy importantes. En particular, este en particular, ¿vale? Afilado umbral, ¿vale? Ahora pasaré a más detalles junto con las recomendaciones, ¿vale? Pero si queréis podéis pausar un segundo para echarle un vistazo a otro de los mods que podéis obtener. De cualquier modo, también tenemos la aguja ruina del Ubrae, que la verdad la veo genial. Por cierto, se activa y obtiene un efecto distinto, como veis, cuando está en combate, en una destinación. Si no, en órbita veréis que es distinta. Interesante. Margen de eso, aquí podéis pausar al momento las ventajas si os interesan, pero como os digo, esto no es una review, así que vamos a ver algo que nos interesa. Este fusil de fusión es impresionante. Pronto haré un vídeo dedicado a él, ¿vale? Porque, sí, es así de impresionante. No voy a entrar en detalles todavía. Al margen de eso, sí, pronto vídeo. Y ahora sí, comencemos con la guía. Para empezar, este es el lugar del encuentro. Familiarizados con el entorno, ¿vale? Al igual que el resto de la escuadra. Os recomiendo compartir el vídeo para que todos estén en la misma página, por así decirlo. Entonces, vamos a mencionar el cómo os dividiréis. Os dividiréis primero en dos equipos a la hora de despejar la sala. O sea, un equipo de tres, os mantenéis aquí y vais despejando todo lo que podéis por el lado derecho. Y el otro equipo de tres, lo mismo, pero por el lado izquierdo. Claro que van a haber varios roles y eso es lo más importante. Hay un par que van a poder estar despejando, pero ahora pasaremos a hablar de los roles. De cualquier modo, la sala empezará con una barrera divisoria a partir de aquí. A partir de aquí habrá una barrera que nos permitirá avanzar. Y de eso es la forma en la que activas el encuentro pasando por aquí. O yendo ahí si es la primera vez que llegas a este lugar. Bueno, de cualquier modo, para pasar esta barrera habrá que hacer... Bueno, ahora os explico cómo funciona el encuentro. Vale, el caso es que habrá una barrera aquí, luego otra aquí. Y básicamente en cada una de estas líneas que os estoy marcando, habrán barreras. Vale, en esta por ejemplo no, pero para que os hagáis una idea está dividida así. Hasta llegar aquí y luego ahí donde está el jefe. El objetivo sería ir retirando estas barreras para que el jefe se retire a la sala final donde le causaremos daño. Ahora vamos a pasar a los pasos. Pero, para terminar de reconocer la sala es importante destacar estos tótems que vemos aquí. Estas columnas que vemos aquí, vamos a llamarlas columnas. Y ahora voy a explicaros la forma en la que las identificamos todas. De hecho voy a hacer una imagen para vosotros para que quede más que claro. Pero como veis tenemos seis. Tres a la derecha y tres a la izquierda. Vale, ahora vais a ver el cómo las enumeramos todas. Como veis en izquierda de más cerca a más lejos es L1, L2, L3. Y a la derecha de más cerca a más lejos también es R1, R2, R3. Los callouts son más cortos y sencillos de ese modo. Y es una forma sencilla de reconocer cuál es cada una de las columnas. Al margen de eso, este plato sirve para intercambiar buffs. Vale, para compartir buffs. Ahora os explico para el que funciona. Pero si no os dedicáis a eso, a obtener buffs y demás, no os acerquéis a este plato para no interferir. Aparecerán oleadas de lacayos aquí y ahí constantemente, vale, a izquierda y derecha hasta que lleguéis a este punto de aquí. Vale, en este último pelitaño, se podría decir, bueno, vamos a llamarlo así, pues también aparecen dos francotiradores aquí y otros dos francotiradores ahí. Vale, los cuales son bastante peligrosos y reaparecen constantemente ya hasta que termináis con esta última barrera. Vale, ahora además de eso también aparecen aberraciones, vale, las abominaciones que se llaman, que son los repudiados gordos, vale, los ogros repudiados. Y aparecen uno cada dos barreras. Hay un total de tres, de hecho creo que eran cuatro al final, puede que, sí, 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 de hecho eran cuatro, vale. Así que cada uno de esos cuenta como enemigo poderoso. Y es importante que consideréis que uno de los miembros de la escuadra traiga el modificador que recarga la munición pesada al derrotar poderosos. Ahora no estoy seguro de si era este el que traía equipado, creo que sí, aunque este menciona portaluz de la colmena lucia o campeón con un remate. El caso es que al derrotar a esos enemigos con el modificador equipado podéis generar munición pesada. Y esas abominaciones cuentan para ello, de modo que podéis generar bastante munición pesada, al menos dos seguros, vale, porque no son todos tan fáciles de alcanzar. Pero al menos podéis alcanzar el primero y el último, vale, ogro de los repudiados, vale, abominaciones, para generar pesada. Eso os asegurará tener munición pesada para cada una de las fases de daño. Ahora vais a ver mi build, podéis pausar un segundo para echarle un vistazo, vale, es lo que usé durante todo el encuentro. Y creo que si lo usara toda la escuadra puede ir igual de bien, vale, es decir, sí, ahora os voy a explicar el por qué. Como os digo, podéis pausar un segundo para echarle un vistazo, no vamos a entrar en tantos detalles, no hace falta leer lo que hacen porque podéis hacerlo vosotros y muchos ya lo conocen, vale. Pero como os digo, podéis pausar un segundo si es que no las conocéis para echarle un mejor vistazo. De cualquier modo, no todas son excesivamente necesarias. En mi opinión, pues esto me fue muy bien, sobre todo para despejar enemigos, las granadas vórtice. Por eso uso sujeciones contraverso para potenciar esa habilidad. Y ahora, este arma en particular va bien para despejar porque tiene funda carga automática y también es precisa, lo veréis de fondo en gameplay. Esta en particular la utilizo por el borpal porque causa muchísimo daño a jefes, vale, y con especialización en jefes para causar aún más daño. No está nada mal para causar daño a jefes y también librarme de los poderosos que veréis de camino, vale, los que hemos mencionado antes y los glifos, que ahora os explico más al detalle. También utilizo garthorn, veréis que va bien, vale, en varias ocasiones se demostró que causa lo mismo que todos los que llevan símil, vale, y utilizando divinidad, vale, así que es una buena elección sin duda. Luego, por otra parte, vamos a pasar a los modificadores, empezando por abajo. Aquí tenemos a manantial de poder, vale, este en particular no lo uso, pero mencionaros que teniendo en cuenta la cantidad de enemigos que hay aquí, le podéis sacar un gran partido a los pozos elementales, vale, ahora para el final no nos interesa tanto, vale, como cuesta uno, pues lo equipe ahí, pero bueno, se puede cambiar. Luego, aquí tenemos profundidades devoradoras, este sí que nos interesa, vale, y lo que hace es que usar nuestra super de vacío, mientras estamos heridos de gravedad o beneficiándonos de devorar, aumenta el daño con esta super, vale, y a la hora de enfrentarnos al jefe es posible que te haga algo de daño, depende de qué tipo de ataques tiene, o de cualquier modo, pues te puede ir bien si sacas el devorar de los lacayos pequeños o cualquier motivo. Vale, al menos yo lo traía equipado. Bombardero, veréis que me va muy bien para regenerar granadas, y en mi caso las uso constantemente para limpiar, así que es a considerar poneros incluso dos de estos, si no vais a sacarle tanto partido a esto, vale. Luego, en cuanto a botas, como veis, traigo para recoger más munición de lanzacohetes, calarhorn, y también saqueador de fusiles de fusión, para las de fusión. Ese es muy importante, luz radiante. Esto hace que usar la super haga que los aliados cercanos obtengan carga de luz, vale. Ahora, la carga de luz la vamos a utilizar para sacarle beneficio a esta otra ventaja, vale, que requiere cargas de luz. Entonces, esto es básicamente que con cargas de luz causas más daño con tus armas, de modo que cuando empiece la fase de daño, primero le dará el de divinity, para que la super funcione bien, entreviene el daño, vale, y al tirar la super yo básicamente los cargaré a todos con carga de luz, y si tienen todos este perk, causarán más daño con su arma hasta que eliminen a un enemigo. Y como no hay más enemigos, el jefe va a estar recibiendo mucho más daño hasta que termine el encuentro en la fase de daño. El modo competición es muy importante, vale, y bueno, lógicamente también os será de importancia si tenéis problemas con el daño, o si queréis tirarlo de dos fases, vale, no sé si incluso será posible tirarlo de una fase, probablemente dependiendo con qué estrategias, pero estamos hablando del modo competición, no hay mucho más tiempo para estrategias, ahora mismo está bastante bueno. Como veis traigo para recargar el lanzacohetes más rápido, vaciar ahí toda la munición de Galarhorn que veréis que traigo mucha, a esto no nos ha sacado tanta importancia, y aquí como veis traigo dos para traer más munición de Galarhorn a lo que iba, vale, traigo total de nueve cohetes que puedo cargar con Galarhorn, vale, y además genero muchísima con los otros perks. Luego ir a Rasputines para generar células con el solar, vale, se generan con Galarhorn si lo utilizas para limpiar un gran grupo de enemigos, si ves que te sobra mucha pesada por ahí, en mi caso me sobraba muchísima, no tenía tiempo de gastarla toda en la fase de daño, o sea, gastaba 15 Galarhorn en la fase de daño y me sobraba bajo igual, vale, así que bueno, si es vuestro caso igual, pues generaréis con esta, así que le podéis sacar partido para limpiar. Y luego la que os he mencionado antes, que hace que cuando tengas las acumulaciones de oscuridad causes más daño con armas, esto nos interesa para la última barrita de vida que tiene el jefe, porque durante esos últimos 10 segundos, ahora os explico en detalle, pero solo hay 10 segundos para matarla al final, esa última barra, bueno, te va añadiendo acumulaciones de oscuridad, vale, de modo que causarás más daño durante esos últimos 10 segundos que son los más importantes. Súper importante que lo apliquéis si lo tenéis, vale, al margen de eso, aquí en el casco, cobréis traigo para localizar munición de fusión y de lanzacohetes, incluso podéis traer dos lanzacohetes porque el fusión casi no lo usé. Tenemos alcance global también para las células, y sí, tenemos para generar células con daño solar, si nos interesa, que no es lo más importante, y alcance global, ¿por qué? Porque traigo este arma en particular, vale, que puede generar células mientras limpio, y las células con alcance global siguen estando genial, vale, las nerfearon, pero siguen estando genial sobre todo para limpiar en este encuentro, lo veréis de fondo en pantalla, era el que más limpiaba siempre, constantemente, vale, y lo traje durante toda la incursión, esas ventajas. Ahora en el gameplay de fondo en pantalla veréis cómo yo me ocupo de limpiar, vale, así que podréis ver exactamente lo que ocurre en cuanto a las oleadas de enemigos, cómo lidiar con ellos, y en mi caso, pues, cómo limpiar perfectamente, vale, porque era el que más limpiaba siempre, y eso es muy importante, en depende de qué ocasiones en las que, depende por las armas que lleve el resto del equipo, para causar más depresión o lo que sea, pues no pueden causar más, o lo que sea, vale, por cualquier motivo, creo que os irá bien. Y ahora, para poder avanzar barrera tras barrera, vamos a comenzar con la main guía. Básicamente, al iniciar el encuentro, el jefe hará aparecer un cristal ahí. Si no lo destruís, todo el mundo obtendrá acumulaciones de oscuridad hasta que muera, cuando obtenga por 10 de acumulaciones de oscuridad. Así que, una persona tendrá que venir aquí, a esta plataforma aquí, y disparar a ese cristal. Ahí es cuando obtendrá un buff. Con ese buff no nos sirve, necesitamos otros dos, y para compartirlo, lo que tendrá que hacer es dirigirse aquí también, y que otros dos jugadores le disparen a los tótems que aparecerán a izquierda y derecha. Dos cristales similares, verticales, vale. Entonces, uno dispara a izquierda, otro a derecha, y obtendrán el mismo buff, siempre y cuando el que tiene el primer buff se encuentra en esta plataforma. Los otros dos pueden estar en cualquier parte, si no me equivoco, estoy bastante seguro de eso, pero si no me equivoco, pues es así. Pueden disparar desde cualquier parte, a izquierda y derecha, para obtener los buffs desde ahí. Repartidos los roles, de modo que siempre sean tres los que obtengan el buff al principio, al menos. Es bueno que todo el mundo sepa cómo funciona, pero también es bueno que todo el mundo siga un mismo rol, así que dividiros de ese modo. Que siempre haya uno que lo pase al principio, dos que lo obtengan para que empiecen las rotaciones de ese modo. Ahora, cuando obtengan ese buff, tendrán que mejorarlo, por así decirlo. Para mejorar ese buff, digamos que yo ya lo tengo, que me lo ha pasado, he disparado ahí, con el otro jugador que tenía el buff ahí, pum, lo he obtenido. Entonces, lo que tendría que hacer es buscar el ataque que hará el jefe. El jefe hace un ataque en uno de tres pasillos, en este de la izquierda, en el centro o en el de la derecha. Ya veréis qué tipo de ataque, de cualquier modo son como cuatro garfios, tornillos, como queráis llamarlo. Entonces, lo que tendrás que hacer con el buff es situarte justo en el ataque. Hay como una especie de tornillo o ataque abajo, otro en izquierda, un poco arriba, otro arriba y otro en la derecha. Entonces, ahí ya los veréis porque no hay pérdida. Entonces, solo tenéis que poneros en el medio con el buff y veréis que se os mejora el buff y obtenéis otro tipo de buff. Con ese segundo buff mejorado, básicamente podéis atravesar cualquier tipo de barreras, ir a cualquiera de estas columnas e ingresar el buff en la columna que os pida, en la correcta. Ahora os explicaré cómo identificar cuál es la correcta, pero eso es lo que tendréis que hacer con el buff mejorado. Ingresarlos ahí, en los correctos, para ir desbloqueando las barreras poco a poco. Una vez ingrese el buff, lo perderá y también, por otra parte, el otro compañero que tiene el buff también debe rotarlo en el caso de que lo hagan de uno en uno, de columna en columna. Así que, de nuevo, tendrán que volver a compartir el buff con una persona al menos estando aquí para que puedan compartirlo correctamente. Y, de nuevo, disparar izquierda y derecha para volver a obtener el buff inicial. Luego, por otra parte, o sea, por cierto, se lo quitan a los dos una vez entrenan la columna, si no me equivoco. Bueno, por otra parte, una vez obtengan eso, tendrán que repetir, ¿vale? Los que tienen el buff al menos, mejorarlo, situándose en el lugar donde ataca al jefe, ¿vale? Obtener el buff mejorado y depositarlo en la columna correcta para continuar desbloqueando barreras hasta el final. Sin olvidaros de ir compartiéndolo. Ahora, por lo que tengo entendido, hay dos formas de hacerlo al menos, ¿vale? Tenemos entendido que hay gente que lo hace de dos en dos, ¿vale? Es decir, que las dos personas con el buff lo mejoran al mismo tiempo también e ingresan los dos buffs al mismo tiempo, en la izquierda y derecha, ¿vale? Siempre habrá izquierda y derecha. Ahora entramos en detalles para identificarlos, ¿vale? En nuestro caso lo hacíamos de uno en uno, ¿vale? Lo cual probablemente sea un poco más tardío, pero al menos en el modo competición nos fue mejor ir así como lo hacíamos, así que que sepáis que están esas posibilidades. Lo vayáis a hacer de uno en uno o de dos en dos, básicamente es lo mismo para identificar las dos columnas a las que tenéis que ir. En el lugar izquierdo aparecerá un guardián de glifo y en el derecho también. Sus guardianes de glifos desbloquean las claves para identificar las columnas. Entonces, cuando matemos a un guardián de glifo del lado izquierdo, los que no tenemos buff podremos ver del lado derecho el símbolo al que... Bueno, varios símbolos, de hecho. Entonces, si tiene, por ejemplo, el símbolo del viajero, decimos viajero, ¿vale? Y si vemos que el viajero está en una de estas columnas, ¿vale? Que coincide al viajero, pues sabremos qué es esa. Si, por ejemplo, está en más de una, ¿vale? Pues decimos otro de los símbolos y si ya está claro, ¿vale? Ya es pareja y ya solamente hay uno de los tres, ¿vale? Pues ya se sabrá cuál es. Entonces, el que tiene el buff, como os he dicho, se dirige a él y lo entrega. ¿Vale? En este caso, como os he dicho, sería R3. En el caso de que hayáis avanzado el vídeo y no lo hayáis visto antes, hemos explicado cuáles son las posiciones de todas estas columnas para que sepáis cuáles son. Y lo mismo del lado derecho. Si matamos al guardián del glifo del lado derecho, los que no tienen buff podrán ver en el lado izquierdo, ¿vale? El símbolo que pueden entregar. ¿Vale? Entonces lo dirán, ¿vale? El primer símbolo que ven. Si solamente hay una columna que incluya el símbolo, pues ya se sabe. Hay que ir a esa. Si hay varias que lo tienen, pues hay que mencionar otro símbolo para saber cuál es la adecuada. Y cuando ya se sepa cuál es, la única que coincide, ¿vale? Pues vamos y le entregamos, ¿vale? En este caso sería la columna L2. Importante, los símbolos no cambian si va todo correctamente. Pero hay varias ocasiones en las que si falláis o por cualquier motivo se resetea o lo que sea, pueden cambiar los símbolos. Así que presta atención a los símbolos, ¿vale? Tened en cuenta que si hay cualquier error pueden llegar a cambiar y no os confiéis en vuestra memoria y ya está, ¿vale? Aseguraos de entregarlos en las columnas adecuadas. Sabiendo eso, haciéndolo correctamente y despejando para que esto se pueda hacer sin ningún problema. Y en este caso es muy fácil despejar y hacer esto sin estrés. Hablando del modo competición, que es aún más difícil que lo normal, pues es cuestión de hacerlo. Es mucho más sencillo, ¿vale? Sabiendo lo que hay que hacer y ya está. Nada más hay que ir despejando columnas hasta llegar aquí. Como os mencioné antes, tratar de generar un poco de munición con un par de abominaciones y ya sería pasar a la fase de daño, ¿vale? Al subir ahí se activa la fase y no puedo enseñar esa sala sin problemas. Bueno, a menos que la haya completado y bueno, ya perdí ese check por esto. De cualquier modo, la siguiente sala es sencilla de explicar, ¿vale? Es un cuadrado plano, no hay ni siquiera coberturas. Y veréis que hay cuatro tóutems, ¿vale? Bueno, cuatro columnas, una en cada esquina, ¿vale? Cada uno con sus símbolos y esos no cambian nunca bajo ningún concepto. Si no me equivoco, ¿eh? No cambian nunca. Así que se pueden memorizar incluso. Entonces, aquí estamos subiendo. Ahí podéis ver las cuatro columnas, una en cada una de las esquinas. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar el ataque del jefe. Cuando hace el primer golpe de este tipo, lanza un segundo tipo de ataque, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Ese ataque, tenéis que evitarlo porque son unos tornillos que se dividen en todas partes, ¿vale? Y es bastante chungo. Pero, si os habéis fijado, lo que hace es también soltar la aguja. Entonces, nada más hace este primer ataque y suelta la aguja, si os fijáis, Sánchez le está disparando a la aguja para obtener el mismo buff que tenían antes, el primero. Y para mejorarlo, igual que antes, tiene que ponerse en medio de este ataque en lugar de evitarlo, ¿vale? Tiene que ponerse en medio con el buff para mejorar su buff. Ahora que tiene el buff mejorado, podéis ver que brilla, ¿vale? Que tiene el buff mejorado. Bueno, pues nosotros tenemos que leer el símbolo, aquí podéis verlo, ¿vale? Que es el sol ese que tiene colores, sol de arco iris, como queráis llamarlo. Ya cada uno tendrá la forma de llamar a los símbolos como quiera. Pues tenemos que decirle qué símbolo es y, como veis, en este caso es más sencillo identificar a cuál tiene que ir. Le decimos sol con arco iris, ¿vale? Y de hecho nosotros también podemos ver los distintos tótems. Así que le decimos directamente el cuadrante al que tiene que ir, L1, L2 o R1, R2, ¿vale? Tened en cuenta dónde está la chimenea, llamémosla. Vale, o sea, nada más entras, pues L1 izquierda es el más cercano. O en el caso de la izquierda es L1, L2, perdón. Y derecha, pues el más cercano R1 y el más lejano R2 de la derecha. Esa es una buena forma de hacer los callouts sin alargarse mucho, ¿vale? Así que si, por ejemplo, el sol de arco iris lo tiene en este cuadrante aquí, le decimos directamente L2 y se va a entregar el buff mejorado a L2, ¿vale? Una vez lo hace, el jefe muestra un punto débil, ¿vale? Y ahí ya se le puede empezar a causar daño. Pero básicamente hay que quitarle cuatro puntos débiles para que empiece la fase de daño de daño. Entonces, como veis, ahí le sale esa especie de punto crítico y lo rompemos. Ahí, como veis, está roto. O sea, cambia de forma, se nota cuando está roto. Y luego hay que repetir, ¿vale? Una vez suelta la aguja, Sánchez, por ejemplo, pues le dispara, obtiene el buff, luego lo mejora con el segundo ataque poniéndose en medio y repite lo de los totems. Eso hay que repetir cuatro veces para que comience la fase de daño. Entonces, si os fijáis ahí, estamos terminando de romper el punto crítico que tiene en la pierna, ¿vale? Y aquí es cuando comenzamos la fase de daño, ¿vale? Os voy a explicar al detalle lo que ocurre. Como veis, empieza a atacar constantemente, ¿vale? Así que tenéis que aseguraros de evitarlo. Y como veis, se transforma. El momento en el que se transforma podéis aseguraros, o sea, podéis estar seguros de que ahí le podéis causar daño. Pero antes de que se transforme, no. Y en el caso de que vayáis a usar Divinity, aseguraos de que esté funcionando, que hayan pasado uno o dos segundos disparándole para dispararle ya con supers. Bueno, tirarle supers o gajón o lo que sea que tengáis. Se recomiendan pila de Simils porque hacen un buen de daño los Simils en sí. Las agujas enhebradas, creo que se llaman, los fusiles de fusión lineal también están muy bien. Como veis, Galarhorn no falla, ¿vale? Está muy bien, sin problema. También he escuchado, bueno, en caso de que lleguéis fusiles lineales, contad con Marchitador, ¿vale? No sé cómo era la versión latino. Marchitador es el que disparas un charco poseído. ¿Vale? Lógicamente va muy bien para causar daño mientras le estás dando caña con el lineal. Bueno, carga de Isanaki también va bien, sobre todo si lleváis el Divinity y tenéis el catalizador. Y dicho eso, esas son algunas recomendaciones de daño. Como veis, este es un muy buen daño. En nuestro caso, tenemos que asegurarnos de poder matarlo de tres. ¿Vale? Entonces, ahora tendríamos que repetir exactamente lo mismo de antes, ¿vale? Para volver a entrar en fase de daño hasta llegar a la tercera. ¿Vale? Como podéis ver, después de la segunda fase de daño también causamos muchísimo daño. O sea, ahí la vida que le queda al jefe es muy poca, ¿vale? Está muy bien y seguimos, pues eso. Eran todos similes, menos el que traía Divinity y yo que traía Galarhorn, ¿vale? Así que sí, la verdad que hicimos un buen de daño. También hubo un aguja enhebrada con quien jugamos porque no pudo terminarla, pero que tenía Borpal. Aguja enhebrada Borpal que causaba más daño que nadie. Era increíble el daño que causaba con eso. Y Xenófago. Ahora, además de eso, como os digo, es cuestión de causarle daño, ¿vale? Y repetir hasta que llegue a esa última barrita. Esa es especial. Antes de subir, prepararos. ¿Vale? Si tenéis que cambiar cualquier pieza de equipamiento que cuente con el daño que tenéis mejorado, si estáis bajo las acumulaciones de oscuridad, pues equipadlo. Perfecto, ¿vale? Eso es el modificador de la raid que os mencioné antes. Ahora, al margen de eso, aseguraos de guardar todas las supers en este último encuentro. Cuando vayáis a matarlo, guardad todas las supers y guardad pesada para el encuentro final antes de quitarle ese último cuartito, ese último trocito de vida. Es muy importante porque solo tendréis 10 segundos para bajarle eso último de vida y es como si fuese más resistente. Yo qué sé, es bastante locura. Así que guardad todas las supers para entonces. No vas choquetrueno con coraza de superestrellas, ¿vale? Y todo lo que tengáis para causarle máximo daño durante esos últimos 10 segundos. Ahí, si os fijáis, ya estamos a punto de llegar y ahí es cuando comienza la fase final. Solo son 10 segundos en los que nos está aplicando oscuridad penetrante, ¿vale? Hasta un máximo de 10. Así que si llega a 10, morimos, perdemos, ¿vale? Así que por eso es muy importante guardaros todas las supers y pesada para este último momento. ¿Vale? Como veis, le damos muchísima caña y, ¿vale? Y de nuevo, esto es en modo competición, ¿vale? Creo que estos son muy buenas recomendaciones, pero lógicamente según vaya pasando el tiempo habrán otras y mejores recomendaciones. Y de hecho, pronto subiré la guía completa de principio a final con las mejores recomendaciones para que lo hagáis, ¿vale? A lo bien, incluyendo mapas y toda la información necesaria, ¿vale? Explicándolo con calma y no con prisas, ¿vale? Para que lo entendáis esto perfectamente. Con marcas de tiempo, como en todos los vídeos. Y dicho eso, espero que esta parte os haya servido de ayuda para obtener el desafío de los 20... Bueno, en este caso 48 horas, ¿vale? En serio. Espero que os haya servido de ayuda y si no, pues para completar la raid en general. Como veis, al final también podéis obtener un patrón, o sea, perdón, una versión con armonización que podéis obtener, ¿vale? De las armas que ya tengáis de la incursión, ¿vale? Y solo podéis obtener una. En mi caso no me di cuenta y volví a comprar otra, pero si os fijáis al comprar una de esas, básicamente las siguientes copias que podéis comprar no son con resonancia de armonización. ¿Vale? Así que no os sirven para esto, ¿vale? Que es el patrón. Si queréis desbloquearlo, necesitáis 5 de las agujas estas de color rojo, ¿vale? Básicamente las que tienen resonancia y que podéis mejorar. Ahora, si veis, después de comprar esta, pues ya desaparece el color rojo. Así que se puede comprar una o tres, de hecho, por semana con cada personaje, supongo. Ahora, para que comprendáis mejor cómo funciona y veis todo, toda la acción, ¿vale? Voy a dejaros con la última oleada. Recordad que básicamente es repetir tres oleadas iguales, tres rondas de esto, ¿vale? Para terminar. Y esto básicamente lo incluye todo. Así que os voy a dejar con el gameplay por si os ha quedado cualquier duda o por si queréis verlo por cualquier motivo. Dicho eso, suerte con la incursión, suerte con las recompensas, bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. No, que no matenlo. El buco, el buco, el buco, el buco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí los snipers cabrón. Pues derecha, derecha, derecha. Ojo derecho. ¿El reloj? Seguro respondían otra más de esas. Sí, sí, sí. Mira otra ahora. No, no te arriesgas a eso. Arriesgas a otro. Te diría que no da tiempo. Ojo en el medio. Vale. Vale, vale, espéjame, ese hay que... Ese, 100% lo remaso. Déjenmelo a toque. Con mi raid. Munición, todo el mundo... Dice que no podemos bajar las escaleras durante el buque. Nos echa para atrás. Así que listo. Tengo todo. Pónganse las armaduras que son para las especiales y listo. Por arriba. Ya tengo el... Vamos. ¿Listos? Vámonos. Super hasta el final, no en la fase de daño. Vale. Sí, la super, mira. ¿Quién está? Y me da feliz a mierda. ¿El redón? ¿El redón? ¡No! ¡Ven! Bien. Hay que romper ahora. Ahí. ¿Vivien? Pele a uno. Pele a uno. Pele a uno, ya. Ahí voy. Sube agua. Voy a pander. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Vale. Vale. Tiene que pegar con esa mierda, claro. Ya. R1. No, no. ¿Por qué tengo pulida por 3? R1 otra vez. R1. Cuidado. Te da oscure la cita. Con el cambio. Ay, ay, ay. Cuidado. Vale. Y dime. ¿El que queda? Ya está, ya está. Ya romperé la pinta. El león, el león. No, queda uno más, ¿no? No, no, no. La pierna ya está. Dame que se voy yo otra vez. No, no, no. Si es el último, te voy a romper la pierna y ya está. Típico, típico. Tengo un problema. Con la munición. Pero no pasa nada. La creñito. La pierna, la pierna, chavales. No me puedo dar, eh. No me puedo dar, no tengo problema. Ya está. Listo. Espera la divinidad, divinity. Divinity, divinity, divinity. Sáqueme lo dicho de sí. Sáqueme lo dicho de sí. Va super, eh. Esto tiene que caer con heavy. Recargo. Ya, ya. Ahí va. Divinity. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Dosípico, no! ¡Puerte ahí, tonto! ¡Wara bueno! ¡Está! ¡Venga! ¡Calo a poco! ¡Ay, güey! ¡Qué fácil! Ok, let's go Ok, let's go Venga, porraño, ¿no? Con cariño, pero tú querés tanto, ¿no? No jodas, estoy temblando, cabrón Ok, let's go Vamos a hacer otra run ¡Suscríbete al canal!